Raquel Garavito es una de las entidades que más afuera del turismo en Colombia y gracias a esta entidad hemos logrado un excelente reclutado para la PECS. ¿Por qué se viene ya entonces para este segundo semestre? ¿Ustedes creen que nos pueden ver por partes que van a ser otro vigorizante del turismo de la industria turística en Colombia? Pues yo creo que vamos a tener una finalización de año muy importante por todos los proyectos que pudimos radicar y empezar a ejecutar en el primer semestre de este año. En este momento nosotros para este año pudimos apropiar recursos más o menos por 294 mil millones de pesos. Si bien el presupuesto de FONTUR no está grande, lo que hicimos fue poder vincular a este presupuesto vigencias anteriores. Entonces tenemos grandes proyectos de infraestructura en todo el país. En este momento el departamento que está liderando es Santander, seguido por algunos departamentos del Caribe. Sin embargo en todo el país tuvimos tanto proyectos de promoción, como de sostenibilidad, como de infraestructura. Y eso es lo importante, si nosotros queremos ser un país competitivo, tenemos que darle al país las condiciones para que podamos competir con el resto del mundo. ¿Y para Antioquia tenemos algún proyecto para estos meses siguientes? Sí, claro que sí. Precisamente tengo reunión, ahorita más tarde, con el secretario de Desarrollo de la Alcaldía. Porque vamos a ver ese proyecto que nos presentó el alcalde, donde nos vamos a apropiar de la historia de Medellín, de la historia de Antioquia. Ese es uno de los proyectos que yo creo que van a liderar, no sé si finales de este año o principios del año.